Exacto. Muy bien. Bien, señores, aprovecho que tengo la atención de todos los colegas. Hay varias personas que están ingresando. Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Ya han estado previamente también participando con nosotros. Conocen ya nuestros auditorios virtuales y estamos agradecidos porque nos siguen mediante las redes sociales y eso hace de que nosotros tengamos mucho más interés en poder abarcar más temas académicos relevantes que realmente pongamos en práctica y pueda hacer uso en efectivo de nuestra actividad laboral, que es lo más importante. Con la finalidad de poder permitir a nuestro cliente, en este caso, el poder dar el mejor servicio, el servicio idóneo como profesionales, pero más que todo también por el hecho de nutrirnos, porque así la ley 387 establece que nosotros como profesionales abogados debemos de recurrir de manera permanente en buscar información y actualizarnos. Bajo ese esquema es precisamente que nosotros elaboramos la invitación y realizamos estos conversatorios. Les envío un saludo de bienvenida. Yo soy Marcos Ariel Soruco, abogado de profesión también, conjuntamente con todos los colegas aquí dentro. Bueno, ya estamos llegando a las 100 personas. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en este momento y eso nos agrada definitivamente. Más aún cuando tenemos un tema dentro de materia civil que el día de hoy vamos a abordar demasiado importante. Yo considero que es una situación neurálgica también dentro de materia procesal y para ello hemos invitado nosotros y estamos agradecidos también porque nos ha aceptado el doctor José María. Doctor José María Velasco nos está escuchando en este momento. Muy buenas noches. Bienvenido al espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y vamos a entrar en este tema interesante cuando ustedes me digan. Gracias, doctor. Permítame primero hacer una presentación oficial para todos quienes se encuentran presentes en la plataforma Facebook Live en diferentes partes del país. También el doctor José María Velasco Díaz ha realizado cursos de doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además, también ha realizado cursos de doctorado en Arquitectura por la Universidad Politécnico de Madrid. Es máster en Arquitectura Politécnica de Madrid. También el título de posgrado especialista en prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales por la Universidad de Castilla de La Mancha en España. Además, es abogado en el Colegio de Madrid por la Universidad Complutense de Madrid en el año 88. Administrador de fincas urbanas del Colegio Territorial de Madrid desde el año 2003. Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal en España. Diplomado en Derecho Fiscal y CAM de Madrid, España. Diplomado en Gestión Inmobiliaria, Universidad Rey Juan Carlos de España. Diplomado en Gestión de Condominios, Centro de Estudios Superiores Iberoamericanos. Además, también con un diplomado en Urbanismo de Madrid, España. El doctor José María Velasco es el expositor para el día de hoy con estos antecedentes que nosotros vemos. Es un abogado en Bolivia y además también en España. Y es por eso también nosotros que lo hemos invitado para abordar este tema tan importante. Porque nosotros hablamos directamente sobre el documento de auditoría y contador en el proceso monitorio. Muchas veces los abogados de repente no ingresamos en mayores detalles para poder abordar y realmente contemplar plenamente lo que significa la figura procesal del proceso monitorio. Y esta vez nosotros recurrimos al doctor José María para que nos pueda dar esas luces, para que nos pueda orientar. Con todos estos antecedentes, querido doctor, le cedo la palabra. Estamos muy ansiosos de escucharlo y definitivamente el tema es muy importante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, una vez hecha la presentación, vamos a comenzar con unos primeros conceptos. El primer concepto, bueno, vamos a tratar básicamente, como ya se ha dicho, de lo que es el documento llamado auditoría. ¿Y qué es? ¿Qué es? El documento llamado auditoría desde el punto de vista político es un contrato, un contrato entre el auditor y el empresario, en este caso. Es un contrato, es un contrato de obra, es un contrato de obra donde se le contrata en función de un resultado. Por tanto, hay que posicionarse en la relación interna entre el propietario, constructor, empresario, etcétera. Y el auditor es un contrato de obra, que la obra consiste en entregar el informe de auditoría. Lo vamos a centrar, este documento de auditoría, que es el resultado de la contratación de prestación del auditor o el contador, lo vamos a centrar como documento en el proceso monitoreo, en el proceso monitoreo exclusivamente. Luego ya a lo largo del debate, de la conversación, podemos abrir algunas líneas más. ¿De dónde viene la importancia de este documento? La importancia de este documento es que es un documento obligatorio por las leyes de derecho comercial en un montón de empresas, casi muchas de ellas que lo desconocen. Hay un volumen de negocio para que sea obligatorio de un millón y pico de dólares, y ese sería un poco el esquema que luego ya se entrará en el Majafort. Por tanto, es un documento que debe existir en casi todas las empresas que tengan un poquito de volumen. A partir de ahí, vamos a entender y vamos a ver, primero, qué es el proceso monitoreo en nuestro Código Procesal Civil y cuáles son los documentos que se someten a este proceso y qué características tiene la auditoría para poder ser parte de este proceso. Y luego, vamos a ver también, dentro de eso, las responsabilidades o derechos y obligaciones, tanto del que encarga como del que ejecuta o como la figura del auditor contador. En el artículo 375 del Código Procesal Civil nos dice que el proceso monitoreo no le describe. Dice que es un proceso mediante el cual un documento o documentos constitutivos con una fundamentada pretensión se presenta ante la autoridad judicial y tiene una característica importante. La característica importante es que es contestado por el juez mediante una sentencia inicial. Por tanto, tenemos una situación especial dentro de estos procesos que son rápidos, sumarísimos y que requieren que el documento tenga una serie de características importantes. Por eso, vamos a analizar las características de este documento llamado auditoría. Con la demanda y la sentencia será citada la parte demandada en diez días y, si no se opone, hay sentencia. Es decir, este es el esquema. El esquema monitoreo es muy sencillo. Se plantea una demanda con su documentación, el juez contesta con una sentencia simple y, si no hay ningún tipo de excepción, que luego vamos a ver que es lo que se puede contestar, pasa un tiempo y eso pasa a ser una sentencia. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que este proceso, además de rápido, es un proceso que tiene algunas dificultades, sobre todo los juristas clásicos hablan de una cierta indefensión, pero, bueno, el documento es fehaciente, por tanto, la importancia, la carga de la prueba está en la importancia de la calidad del documento. Los requisitos del documento, por eso es fundamental, porque, claro, la característica fundamental del proceso monitoreo es las características que tiene el documento. ¿Qué requisitos? En todos los casos, el documento tiene que ser auténtico o legalizado por una autoridad competente. Luego vamos a ver más adelante cuáles son los que la ley dice que son esos tipos de documentos. En el supuesto, en esta etapa preliminar, se seguirá la vía incidental. Es decir, si alguien no está de acuerdo en que ese documento presentado, en nuestro caso la auditoría, en los términos que vamos a decir, como hay que presentarla, no se considera auténtico o se considera que tiene algún tipo de defecto, se puede impugnar mediante un incidente. ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil de cuáles son los títulos que se pueden ejecutar como títulos ejecutivos en los procesos monitoreos? Aquí vamos a entrar ya en ubicar nuestro documento de auditoría. Bueno, pues en el artículo 379 nos dice los documentos públicos, los documentos privados suscritos por la obligada o el obligado y su representante voluntariamente, reconocidos o dados por reconocidos ante autoridad competente o reconocidos voluntariamente ante notar. Primer capítulo, tenemos documentos públicos y los documentos privados que han sido reconocidos voluntariamente. Los títulos o valores, documentos mercantiles, en nuestro caso tenemos lo del Código de Comercio, que son títulos valores, las cuentas aprobadas o reconocidas en resolución judicial ejecutoriada, documentos de crédito de expensa, documentos de crédito de arrendamiento, confesión de deuda, la transacción no aprobada judicialmente, que no consta en escritura pública, o documento privado reconocido. Bueno, de aquí podemos deducir que, para que nuestra auditoría tenga calidad de título ejecutivo, con hacer un reconocimiento de firma en el notario tendríamos esa calidad. ¿Cuáles son los sujetos que el Código Procesal nos habla en los procedimientos monitorios? Los sujetos, no hay que confundir sujetos con partes procesales. Las partes procesales son el demandante, el demandado y terceros, y los sujetos son aquellos individuos que están dentro de las partes. Bueno, pues nos habla de que los sujetos procesales, nos está hablando, en el caso este, de que son administradores, interventores, manejados, comisionados, y nos dice una última coletilla, un esquema que maneja mucho este legislador, este legislador nuevo que tenemos, es aquello de, y en general, una cláusula abierta, todos aquellos que actúen de una u otra forma. Es decir, esto, en pura técnica de derecho, se llama números apertus, es decir, todos los que actúen de una u otra forma. Bueno, pues evidentemente el auditor, en este caso, va a actuar, o bien siendo parte del demandante o el demandado, a través de su documento, bien siendo mandatario, o bien incluso siendo un perito en el proceso, que se le llamará cualquiera de las partes o el propio juez. ¿Por qué puede actuar el auditor en el proceso? El auditor puede actuar en el proceso, independientemente de que actúe a través de cualquier sujeto, porque dice el artículo 39 que cualquier persona tiene capacidad de obrar, es representada en el proceso. Esta es una novedad que ha interpuesto el Código Procesal Civil, en la cual puede interpretir cualquier persona que el demandante o el demandado considere no oportuno en el proceso judicial, a través de un contrato de mandato o de representación. Esta cosa es novedosa porque puede darse el caso en el que alguien quiera ser representado por su auditor, y en el caso, por ejemplo, que fuera un proceso que conllevara algún tipo de dictamen técnico, algún tipo de dificultad desde el punto de vista contable, etc., pues es muy recomendable que el auditor o el contador sea el representante de una de las partes y actúe en el proceso con arreglo al artículo 39 como parte, es decir, como un sujeto de la parte. Puede actuar de otras maneras, pero como parte. ¿Los deberes de las partes? Pues, evidentemente, si el auditor es parte en el proceso, tiene los deberes de veracidad, honestidad, lealtad, buena fe, etc. Hay que entender que, bueno, luego habla de expresiones agravantes, etc., que esto va bien para los abogados o para la gente que vaya a representar en el proceso propiamente a la parte, evitar otros cursos dilatorios. Es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, que la figura del contador o la figura del auditor dentro del proceso tiene algunas responsabilidades que le alcanzan desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista personal. Si fuera, en este caso, un representante de la parte, tendría todos los deberes del artículo 62. Vamos a ver las responsabilidades, la responsabilidad extendería, todas las que tiene, si fuera parte. Y, además, en el caso de tercero o en el caso de ser un responsable de una parte, el artículo 63 nos habla de actuaciones negligentes, temerarias o de mala fe. Pero también podemos añadir en la actuación del auditor o del contador no solo la negligencia, no solo la mala fe, sino podemos añadir la impericia o falta de rigor. Se da en algunos casos, sobre todo la experiencia que yo he tenido en algunos procesos concursales, que es donde más actúa y más relevancia tiene la figura del auditor, sobre todo cuando es síndico o incluso sin ser síndico, cuando se le pide alguna actuación, es muy importante tener en cuenta el capítulo este de el rigor profesional o la impericia. El auditor, en el proceso, en el monitorio, por supuesto, en el monitorio, por supuesto, tiene una responsabilidad incluso por omisión. Es decir, si la otra parte impugna a la auditoría y esa auditoría ha resultado que ha omitido, por impericia, por desconocimiento, por supuesto, si es por mala fe, también deriva una responsabilidad. Las responsabilidades de los auditores en cualquier proceso son tres responsabilidades que tenemos que tener todos en cuenta. Todo auditor en su actividad tiene tres responsabilidades. Tiene la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. La civil es todos aquellos daños que haya podido originar con su mala actuación, negligente, de impericia o mala fe o falta de rigor. La penal son los delitos que pueda cometer, falsificación de documentos, documentos contables, incluso en algunas legislaciones hay delitos contables, delitos financieros, etcétera, o incluso la administrativa. Es decir, que podría ser inhabilitado en el ejercicio de su cargo por tener este tipo de actuaciones. Cuando la autoridad judicial considere que el abogado o la abogada, en este caso, el auditor actúe de mala fe o negligencia, remitirá los antecedentes de detención y a los efectos disciplinarios. Aquí es donde hablamos de que podría tener esas responsabilidades que no solo serían la civil y la penal, sino la administrativa. ¿Cuál es el momento y cómo se presenta la auditoría dentro del proceso para que tenga la calidad de título ejecutivo y pueda ser sometido a proceso monitor? El artículo 69 nos habla de que los memoriales, los presentan las partes, ojo, ya no dicen los sujetos, sino las partes, y estos memoriales son o por medios técnicos o manuscritos, y los suscriben sus partes y los abogados. Importante, importante, aun cuando el auditor sea el representante, según nos hablaba el artículo 39, tiene que llevar el memorial, la firma del abogado para el juez. La presentación de la auditoría, para que pueda estar en el proceso monitorio, ha de ser convertida en título ejecutivo. El título ejecutivo es el que vamos a adjuntar a la demanda. El título ejecutivo le tendríamos exclusivamente con un reconocimiento de firma. Podemos tener títulos ejecutivos, por ejemplo, esa auditoría que ha sido presentada y registrada en Fundempresas, a partir de ahí también es un título ejecutivo. U otras cosas que vamos a ver más adelante. Se presenta con tantas copias como la otra parte haya, y resaltamos aquí que ninguna dice que estén en el proceso. No dice que las partes, sino las personas que estén en el proceso. Quiere decirse que en el artículo 70 nos está hablando de que tenemos que andar no solo copia para cada parte, sino que dentro de cada parte hay que llevar las copias de las personas que tiene cada parte. En el bien entendido, que los demandantes pueden ser uno o varios, están los litisconsorcios pasivos, incluso tenemos los terceros también. Es decir, en este caso, todos los litisconsorcios que son activos y pasivos, tenemos que tenerlos en cuenta para la presentación de los documentos. Como hemos dicho, la auditoría es un documento que deriva del contrato de prestación que el auditor o el contador le hace al propietario empresario. Por tanto, tiene la categoría de documento y, por tanto, tiene la categoría de prueba documental. Se acompañarán todas las pruebas documentales a la demanda. El documento, la auditoría es una prueba documental que necesariamente en el proceso monitorio tiene que ser título y tiene que ser convertida en título ejecutivo para poder ser presentada como prueba. Este proceso tiene algunas observaciones importantes referentes a las pruebas y, sobre todo, porque hemos dicho antes que la estructura monitoria se aplicaba cuando el documento era indiscutible y el documento era un documento público o título. En este caso, si la parte pretende producir otros medios de prueba, deberá señalarlo en los hechos. Es decir, no solo tiene que presentar la demanda, o sea, la auditoría, sino cualquier otro. Por darse propuestas con posterioridad a la demanda, pruebas sobrevinientes referidas a hechos nuevos. Ojo, no hay posibilidad de presentar documentos que hayan sido conocidos con anterioridad. Y aquí, en esta lámina, vemos a una salvedad importantísima que este proceso tiene, que es la siguiente. La presentación de los documentos en el Código Procesal Civil nos plantea una cuestión importante. Todos los documentos que no hayan sido impugnados en la contestación a la demanda, en el caso monitorio la contestación a la demanda vendrá después de la sentencia simple, todos los documentos pasan a ser firmes. Es decir, en el nuevo Código Procesal Civil solo tenemos un momento de impugnación necesaria para que el documento no se convierta en prueba fehaciente, que es la contestación a la demanda. Incluso dice más, dice más, en la contestación la parte demandada observará los siguientes requisitos. Presentará por escrito, observando las formas de la demanda, deberá pronunciarse sobre los hechos alegados dentro de la demanda, sucinta documentos acompañados cuya autoría fue atribuida o contenida. Es decir, en el proceso monitorio no vamos a tener este momento procesal, pero sí lo vamos a tener en el resto de los procesos cuando nuestra auditoría no sea considerada título ejecutivo. Yo recomiendo que las auditorías, cuando vayamos a pleitear, ya bien sea en contestación a la demanda, o en contrademanda. Cuando nosotros hagamos este tema, la convirtamos en título ejecutivo por seguridad jurídica o bien que haya sido registrada en Fundo Empresas, que ya lo es. Y nos dice el Código claramente para ver la relevancia que tiene la contestación a la demanda o la presentación de la demanda adecuadamente, incluso qué relevancia tiene el presentar el documento de auditoría como título ejecutivo. Dice, el silencio o evasiva se tendrá como admisión de los hechos y de la autenticidad de los documentos. Precluye el plazo de impugnación de la auditoría. Claro, evidentemente, si nosotros en el proceso monitorio no tenemos contestación a la demanda, automáticamente con nuestro título ejecutivo nos va a suceder que se convierte de forma inmediata en auténtico el documento. Solamente se podrá impugnar después por incidente, pero en este caso auténtico y nos va a traer, nos van a dar la sentencia inicial que al demandado se le va a comunicar con la auditoría como auténtica y fehaciente. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que es un momento procesal fundamental. No es oportuno plantear demandas con auditoría en procesos ordinarios y mucho menos procesos declarativos ordinarios, sino que se convierta a auditoría. He dicho que el documento de auditoría se convierte o bien mediante el depósito de cuentas en funda empresa o directamente haciendo un reconocimiento de firma en un notario, que vamos a ver después cómo la ley también lo prevé. Expondrá con claridad y precisión los hechos que alegará en el fundamento de su defensa cuando se impugne la… Esto vale tanto para la contestación de demanda como para los incidentes. Por tanto, como deducción importante, en la contestación a la demanda, si hemos tenido oportunidad de contestar, analicemos la auditoría si es objeto de impugnación o analicemos en la contestación, en los monitorios, en la sentencia simple, veamos si puede ser incidental. Como prueba documental, la auditoría tiene el principio de veracidad material, la carga de la prueba, es decir, la carga de la prueba en el monitorio prácticamente está invertida. Es decir, esta es otra crítica fehaciente que se le ha hecho a estos procesos, donde usted, llevando un documento público, la carga de la prueba la tiene la otra parte. Es decir, la otra parte es la que tiene que impugnar los documentos a los efectos de comprender si esto es o no es. Es decir, la carga de la prueba, en este caso, la tiene quien alega el no contenido de la auditoría. El rechazo de la prueba puede ser de oficio a petición de parte. Normalmente, en los procesos monitorios no va a haber un rechazo, salvo que sea muy tosco y sea muy notorio. Es decir, o sea, si la auditoría cumple con todas las obligaciones formales y, además de las obligaciones formales, la auditoría tiene cualquier tipo de posibilidad de ser creíble, el juez no va a entrar en la impericia, no va a entrar en la negligencia, no va a entrar en todas las cosas. Pero la otra parte sí puede entrar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa otra parte, si nos puede impugnar, o bien en los procesos ordinarios que no tocan hoy en la contestación a la demanda, o bien mediante un incidente en la sentencia inicial. Auditoría como medio de prueba. La auditoría como medio de prueba la recoge el artículo 144, donde vemos que es un documento, es un documento que tenemos, nos habla de inspecciones judiciales, reconstrucción de hechos, y nos dice tasativamente el peritaje, las presunciones y la prueba por informe. Bueno, la auditoría puede ser considerada, dependiendo cómo estemos, o el informe. Nosotros podemos hacer una auditoría como tal, o un informe, o un informe que nos llevará a conllevar el título en función de la demanda que se ponga en cada momento. Aquí habla de peritaje porque entendemos que la actuación procesal de un perito va a conllevar ese, o habla de informe. Estos documentos son documentos de prueba que se pueden adjuntar, o bien de parte, o bien de oficio. Los documentos y firmas digitales, también habla de correos electrónicos, habla de otro medio de prueba, que hoy no toca el caso, porque hoy estamos analizando exclusivamente lo que sería la auditoría o un informe de auditoría. También nos habla ahí de algunas otras pruebas, que se puede ver que son analogías a dispositivas, como pueden ser pruebas semejantes contempladas en el presente código. Ahí vuelve otra vez el legislador a usar esta figura de números apertos, donde dice, bueno, que deja abiertas algunas cuestiones a los jueces y a las partes. Otro capítulo fundamental dentro de lo que hoy nos toca, que es el documento de la auditoría, habla de la valoración de la prueba. Es decir, curiosamente, nos pide todas esas condiciones, incluso el auditor tiene que someterse a las normas de auditoría, a su pericia, a su colegio profesional, una serie de controles. Pero, además de todo eso, el código deja una libertad importante de valoración al juez, sobre todo a la autoridad judicial en el momento de pronunciar su resolución. Tiene una forma importante. Incluso habla de que se puede ayudar de otra forma de convicción y de otros criterios. Aquí yo hablo de contabilidad creativa, activos intangibles, incluso en algunas cuestiones que aún no siendo de un rigor grande, por ejemplo, problemas cuando auditamos empresas que han hecho aportaciones de bienes a capital o aportaciones de bienes a acciones o conversión de bienes tangibles en activos financieros, como puede ser aportar un terreno a una sociedad. El Código de Comercio nos habla de una serie de formalidades que hay que cumplir. Pero, sin embargo, pudiera darse el caso de que el juez se aparte y entienda que no es necesario cumplir algunos rigores. Digo, un caso que hemos visto últimamente ha sido el artículo 150 del Código de Comercio exige un avalúo y una tasación de la aportación de bienes tangibles a formar capital. Y resulta que hemos visto que eso ha sido impugnado como inválido y, sin embargo, el juez lo ha dado por válido a los efectos de que se apartó del criterio del auditor en el sentido de que impugnó esa aportación y la dio por válida. También el mismo Código habla de que las pruebas se aprecian en su conjunto, es decir, o sea, que la auditoría no es, digamos, el único elemento en el que el juez se puede aprobar. Y, finalmente, nos habla de que hay una realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio. Esto es un tema también criticado por la doctrina desde el punto de vista técnico, en el sentido de que esto es una cláusula muy abierta, porque, claro, la realidad cultural es un concepto jurídicamente indeterminado, de tal modo y manera que puede generar una inseguridad jurídica, porque la realidad cultural es una realidad cultural muy distinta e incluso en entornos tan elementales como puede ser de una provincia, de un departamento, etcétera. Entonces, bueno, la realidad ha dejado ahí abierto eso, que sepamos que existe y que también puede jugar en nuestro favor. ¿Qué formas tenemos de presentar el tema de la auditoría en los procesos? Ya hemos anticipado de que se presentará la parte a quien le interesa. Lógicamente, habíamos hablado de la carga de la prueba, lógicamente qué partes son y ahora hablamos de la forma. Para mí, he avanzado antes que la forma de presentar una auditoría en un proceso sería la de o un reconocimiento de firma o una inscripción en fundeempresas a los efectos de convertir el documento en un documento título ejecutivo que nos va a dar, primero, inversión de la carga de la prueba, segundo, procedimiento monitorio en vez de procedimiento ordinario y tercero, nos va a dar una seguridad y una garantía jurídica importante porque trasladamos toda la carga y toda la cuestión a la otra parte. Los documentos serán presentados en originales o documentos originarios con el registro colegial. Evidentemente, la auditoría se puede presentar en original porque se firma o bien en una copia o bien un documento, una copia de la fundeempresas que haya sido depositada como tal y también una copia registrada en el notario. ¿La auditoría qué clase de documento es? Bueno, pues como ya hemos avanzado, vamos a ver, la auditoría inicialmente es un documento privado que lo elabora un profesional a contrato de un empresario o de una persona, en este caso el contratante. El Código Procesal Civil nos habla de varias clases de documentos. En el apartado primero dice quién son los documentos públicos, lo define. Documentos públicos son los otorgados por el funcionario autorizado en el ejercicio de su cargo. Esto es muy importante y novedoso. Todo el funcionario que actúe en el ejercicio de su cargo, las resoluciones que genere son documentos públicos. Por tanto, ya la división aquella que había entre documento administrativo, documento privado, documento contable, ya no tiene ninguna razón de ser, sino que simplemente cuando el funcionario en el ejercicio de su cargo emite, en este caso, por ejemplo, ¿qué sería un documento emitido por el funcionario? Aquella auditoría que nos ha sido certificada por fundeempresas. Fundeempresas es el órgano encargado de este tipo de cosas, por tanto, sería el ejercicio de su cargo. La escritura pública y demás documentos otorgados ante notario o por notario. Importante esta matización por o antes. Por notario sería el documento público propiamente dicho y ante notario son todos aquellos incluidos los reconocimientos que estamos hablando. Por tanto, este sería un capítulo importante. Documentos privados. Ese sería lo que sería propiamente el documento público. Y ahora la ley va más allá. La ley va más allá y nos dice documentos privados que tienen valor, autenticidad y eficacia de documentos públicos. Nos interesa el valor y la eficacia. ¿Por qué? Porque el valor nos va a dar la posibilidad de ir al procedimiento monitorio en condición de que ese título ha sido clasificado por la ley como título ejecutivo. ¿Hubiera sido declarado como reconocimiento por la autoridad judicial? Lógicamente, ¿cuál ha sido declarado? Aquel que se fue en el proceso, no se impugnó y el juez le declaró procedente. ¿Requiero pusiere declarar auténtico una resolución? Evidentemente, las resoluciones judiciales. El inscrito en fundeempresas en este caso son las formalidades. Una auditoria que ha sido inscrita ha cumplido sus formalidades y, por tanto, estas formalidades han sido objeto de transformación del documento, transformándolo en un documento público con título ejecutivo, en el caso que hoy nos ocupa. El documento hubiera sido presentado en el proceso afirmándose estar suscrito o estar manuscrito por la parte contraria y no haya sido impugnado. Es decir, vamos a una conciliación. En la conciliación presentamos la auditoría, la otra parte no la impugna y, en el acta de conciliación, donde se recoge la auditoría, pasa a ser un título, un título, un documento público y, por tanto, título ejecutivo. El documento digitalizado es trónico en los términos que señala la ley y aquí habla de documento mercantil se regirá por las normas del Código de Comercio y otras leyes. Bueno, es importante que él nos deja abierta esta posibilidad. Si vemos que aclaramos, los documentos son los públicos, uno, los documentos privados con valor de público, dos, los tres, los inscritos en organismos, cuatro, con la demanda sin ser impugnada y cinco, los documentos que el Código de Comercio nos indique. Vamos a ver la auditoría como un documento autónomo en función de su origen. Es decir, la auditoría necesariamente no tiene que tener vinculación con ninguna otra relación comercial. Simplemente es un negocio en sí misma. Puede ser incluso un documento ad hoc, es decir, yo quiero auditar esto para mi información, o puede ser un documento que es obligado por ley en función de estas obligaciones que decíamos que teníamos. Y entonces dice, la prueba por libros de comercio y otros documentos comerciales es elegida por las normas establecidas en la ley. Bueno, verán que aquí vuelve el legislador a hacer otra cláusula abierta, es decir, numerosos aspectos, es decir, la legislación, la que diga la legislación. Esto se llamaría una ley en blanco, es decir, lo que en el Código, en lo que en derecho penal se habla de las leyes penales en blanco, pues esto sería una ley procesal en blanco. Es decir, la ley dice, bueno, si hay alguna otra legislación que recoja esta posibilidad, pues que se tenga en cuenta. Es un concepto genérico de vital importancia en el proceso monitorio, porque evidentemente convierte el documento privado en título y en documento público, y eso nos hace toda la transformación del proceso. Ya que en el proceso monitorio no hay momento de impugnación, esto es importantísimo. Es decir, hay que tener en cuenta que la carga de la prueba y el momento de impugnación va ligado al proceso. Por tanto, en este proceso es fundamental que nosotros tengamos el documento auditoría con la categoría que corresponde a los efectos de que sea así. Los documentos que se presentan en la demanda o en la reconvención solo podrán ser objetados en el momento de la contestación. Bueno, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Esto en un proceso ordinario tendría sentido la contestación o la reconvención. Podría, en el proceso monitorio, no vamos a tener esta circunstancia porque nos van a notificar exclusivamente con una sentencia simple y no hay posibilidad nada más que de incidentar. Por tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta para cuando los procesos sean ordinarios y tengamos lo siguiente. Los documentos que acompañan a la contestación a la demanda o a la reconvención son exactamente los mismos y puede hacerse en la reconvención las mismas actuaciones que la demanda. Si se trata de documentos presentados en audiencia, ese es otro caso que nos podría dar en la audiencia del incidente. En el caso del monitorio tenemos la demanda con la auditoría en documento público. De ahí viene la sentencia simple y si hiciéramos un incidente, ahí sí hay audiencia y en la audiencia del incidente podríamos tener algún tipo de posibilidad de este tipo de impugnación. Si bien, como digo, es un momento procesal muy complicado porque la carga de la prueba es fundamental y va a ser muy difícil conseguir la prueba salvo que sea una falsificación o algo muy claro. Impugnación por falsedad de auditoría. Bueno, aquí es un tema objeto de incidente, es un tema objeto de responsabilidad tanto civil, penal como administrativa y nos dice que la parte que denuncia la falsedad material o ideológica de un documento público o de un documento privado auténtico o tenido por auténtico presentado por el adversario, en este caso sería por el demandante en el monitorio, deberá hacerlo en la oportuna señal del artículo anterior promoviendo demanda incidental de falsedad. Como hemos dicho, en el procedimiento monitorio solamente existen incidentes contra la sentencia inicial. La demanda de falsedad material o ideológica o de nulidad de documento se planteará como defensa en el curso del proceso. En el proceso monitorio no hay momento procesal posterior a la contestación, a la contestación de la sentencia preliminar. Por tanto, esa sentencia inicial tiene que ir en el momento inicial y si no, se nos pasó. Es decir, no hay posibilidad de presentarla en otro momento. Bueno, y ya hemos visto lo que es clase de documento, forma de presentar, responsabilidades y vamos a ver el auditor en otra faceta. Hemos visto la faceta en la que el auditor estaba con las partes y ahora vamos a ver una faceta en la que el auditor es un perito en el proceso. La prueba pericial será admisible cuando la apreciación de los hechos interese en el proceso requerido conocimiento especializado de alguna ciencia materna. Esto es importante. Es decir, el perito va en calidad de técnico de una ciencia, de un arte o de industria. No va en otra calidad. Y el dictamen pericial tiene que ser sobre un punto. Es decir, no se puede hacer un peritaje genérico, sino que las partes solicitan un punto. Y otra vez más, otra vez más, el legislador deja al juez o a la autoridad judicial la posibilidad de disponer de oficio de un nuevo dictamen a su juicio, si fuere necesario. Si no, está muy limitada, muy limitada la posibilidad. Tienen que estar las dos partes de acuerdo para que pueda nombrarse más de un peritaje. No hay lugar en el proceso monitorio normal. Es decir, si el proceso monitorio es normal, los peritos no van a tener sentido, porque hemos dicho que el documento auditoría elevado a público era fehaciente y el único momento que tenía era un incidente de falsedad, etcétera. No es el caso. Entonces, el perito serían los procesos ordinarios. Sí podría darse el perito, como hemos hablado en la audiencia. Es decir, ¿cuándo se celebra la audiencia en el monitorio? El proceso monitorio tiene una audiencia cuando ha sido incidentada la sentencia inicial. Si hemos hecho el incidente de la sentencia inicial, tenemos que tener la posibilidad en la audiencia de hacer el peritaje. También, aunque hay fuerza probatoria al dictamen pericial, la autoridad judicial la considerará la competencia del perito, los principios científicos o técnicos. Incluso la autoridad no está obligada a seguir el criterio del perito. Podrá apartarse del dictamen mediante resolución fundada. Bueno, esto, como a todos se les alcanza, es un tema de cierta complejidad. Yo diría de bastante complejidad. Porque, claro, si el perito es una persona, como hemos dicho antes, que decíamos que era una persona que tenía ciencia, arte, industria o técnica, parece bastante, bueno, yo diría complicado, cuando menos, que el juez, sin auxilio de nadie más, se aparte mediante resolución fundada. Entendemos que para poder fundamentar la resolución debería estar auxiliado, al menos, por otro técnico o perito. Eso no lo dice la ley, pero entendemos que sería lo lógico. Incluso podría darnos la posibilidad de recursos o la posibilidad de algún tipo de impugnación el que el juez se aparte de manera, si no fundamentada, muy bien, o por lo menos de manera, con una fundamentación leve. El autor hace el informe. Lógicamente, los informes, salvo por entidades públicas o privadas, harán pruebas sobre los puntos claramente individualizados. No tiene mucho debate la cuestión del informe referidos a hechos y actos que resulten de la documentación, archivo, registro de órganos. No se admitirá la petición de informe en que, manifiestamente, se pretenda sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por disposición de ley o naturaleza del hecho. Es decir, lo que el legislador pretende o quiso pretender es la economía procesal de no repetir pruebas. Es decir, si el juez interpreta que ya la prueba documental adjuntada, que ya los registros oficiales, los registros de organismos públicos, acreditan, no va a necesitar o incluso va a considerar no admitir la prueba pericial. La entidad requerida podrá presentar el informe solicitado, si existe causa de reserva o secreto, lo que se podrá en conocimiento de la autoridad judicial dentro de los cinco días que recibida la orden. Es decir, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, en este esquema en el que estamos hablando, hay otra novedad que también ha planteado este Código Procesal Civil, que también, en la misma línea que habíamos hablado antes, a la doctrina clásica, le resulta un poco difícil de entender, y es que mantiene las presunciones como prueba. El artículo 206 dice, las presunciones judiciales constituirán prueba cuando juicios de la autoridad judicial sean graves, precisas y concordantes en los casos en que la ley admite prueba testificar. Hombre, pues evidentemente esto queda un poco a la inseguridad jurídica y demasiada, yo diría, autonomía por la autoridad judicial, si bien se supone que con la buena fe, la admisión de testigos, pero queda un poco en el aire porque las presunciones no son pruebas. Es decir, tenemos indicios, presunciones, prueba y prueba y prueba firme en este estadio las presunciones. Bien, es cierto que ya la legislación boliviana venía abundando en esto. En el Código Tributario tenemos presunciones claras, incluso tenemos bases presuntivas. En el Código de Familia tenemos presunciones de bienes gananciales. Todos los bienes son presuntivamente gananciales. En alguna actuación más también empiezan las presunciones. Las presunciones tienen una posibilidad que es la de la economía procesal, pero tiene una cierta inseguridad jurídica. Yo lo dejo aquí abierto, luego en el debate, si alguien quiere entrar en algo más, podemos entrar. Incluso no hace el juez, no hace, perdón, el legislador, una observación que para mí sería importante, que sería la de entender la presunción juris tantum y presunciones juris et de juris. Es decir, hay dos tipos de presunción. La presunción, salvo prueba en contrario, que es una presunción que simplemente hace inversión de la carga de la prueba, es decir, la presunción en mi favor, en el ejemplo que hemos hablado antes, o en este ejemplo que estamos diciendo, la presunción de los testigos, la presunción de los bienes adquiridos en el periodo de matrimonio, la presunción de la base que el Servicio Nacional de Impuestos Tributaria te hace. Y hay otra presunción, que es la presunción juris et de juris, que es una presunción por ley. Es, por ejemplo, un ejemplo evidente de esto, lo tenemos en la legislación tributaria, donde tenemos que el profesional, el 50% de sus ingresos son beneficios sí o sí. Por tanto, es una presunción por ley. Ahí no cabe prueba en contrario. En el mismo orden de evolución que llevamos, vamos a ver qué sucede con las costas, gastos de los procesos, cuando tenemos la auditoría, los informes, o en este caso, este tipo de documentos que hoy nos toca estudiar, que sería el documento de auditoría dentro de los procesos monitores. Bueno, pues, ¿qué tratamiento tiene? El artículo 224 del Código Procesal Civil, es claro, en las costas comprenden todos los gastos necesarios y justificados. Efectuados por la parte victoriosa, y entran tasas judiciales, derechos, honorarios de peritos, depositarios, martilleros, publicaciones y otros valores legalmente establecidos. Nos dice, en las costas entran los gastos necesarios y justificados. Bueno, aquí se nos abre un debate en el sentido de que el auditor, el perito, el contador, era a gasto necesario. Se entiende por necesario cuando ha sido admitido por el juez y computado como tal. Entonces, está necesario y justificado. Los costos comprenden honorario de abogado y derechos del mandatario. Acuérdense del artículo 39, que podía representar en el proceso cualquier persona que tenga capacidad de obrar a la parte. Esto ha sido también algún objeto de polémica, en el sentido de que, bueno, en algunos procesos, en algunos ordenamientos jurídicos, las personas que representan a la parte son o procuradores o abogados, es decir, profesionales de derecho. En este caso ha sido mucho más abierto. Y el tema que hoy nos toca es de fundamental importancia, porque aquí la legislación da una oportunidad, por un lado, creo que es una oportunidad interesante, y por otro lado una limitación. La oportunidad es que yo puedo tener, además de mi abogado, mi auditor o mi contador, que sea el representante de la parte. Por tanto, los dos estar como sujetos en la parte procesal y estar en el proceso. O bien, se podría entender que el representante auditor tendría más posibilidades o, digamos, desde el punto de vista procesal, podría entenderse alguna intervención. Hay criterios para todo. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos entrar en la característica del mandatario, la característica y distinguir ahí algo que la ley tampoco distingue, en el artículo 39, que tendríamos que distinguir entre tres figuras, que sería la figura del representante, el mandatario y el apoderado. Son tres institutos jurídicos que se mezclan permanentemente en los códigos y, sin embargo, son tres figuras notablemente distintas. El mandante o mandatario, el contrato de mandato, es un contrato dos partes bilateral. El apoderamiento, el apoderamiento es unilateral, no necesita actuación del apoderado, simplemente el apoderado lo acepta de forma tácita o expresa, expresa diciendo que sí, tácita o usando el poder. Y la representación legal, que es la que corresponde a la que dice las leyes y las reyes. Si alguien tiene alguna curiosidad después también, en este capítulo podemos influir. Aquí habla de una cuestión que hemos tocado de pasada, que sería interesante tenerla presente, que es el documento de auditoría en el acto de conciliación. Bueno, la conciliación en los procesos ordinarios se hace antes de la demanda obligatoriamente. Hay algunos jueces que incluso han planteado que los monitoreos también vayan con la conciliación previa, preliminar. No, es decir, no es obligatorio, pero o sea. ¿Qué sería el documento? Ya he avanzado algo antes. El documento de auditoría presentado en una conciliación, si no ha sido impugnado, pasa a ser un documento firme, documento fehaciente y certificado tanto por el conciliador como homologado por el juez. Por supuesto, puede ser impugnado y, por tanto, no tendría esa valor. O incluso puede ser silenciado y entraríamos ahí en un capítulo que, por analogía en el Código Procesal Civil, al documento que no ha sido impugnado en la demanda, podíamos entender que es un documento que queda fehaciente. ¿Rechazo o impugnación de la auditoría mediante incidente? Bueno, hemos hablado antes de que solamente había un momento procesal que sería este, el de la impugnación incidental, en el caso de los procesos monitoreos. Toda cuestión accesoria, objeto principal del litigio, no sometida a un procedimiento especial, será objeto de vía incidental, que es justo lo que estábamos hablando en el momento que decíamos el asunto anterior. Los incidentes en la audiencia, bueno, pues son tratados como cualquier otro incidente, pero la audiencia tiene una ventaja y es que tiene que ser contestado en la propia audiencia. En el caso de por escrito no es así, pero en este tipo. Por tanto, el incidente que se presente en la audiencia de la sentencia simple del monitorio, tendremos que tener en cuenta que esto hay que resolverlo en ese momento procesal. Los títulos ejecutivos, pues volvemos al artículo 379, que son todos aquellos documentos que van a ser objeto de juicio ejecutivo. El artículo 379 es más explícito, nos habla de documentos públicos, ya habíamos visto lo que eran en el apartado anterior, documentos privados con documentos de firma y luego hace ahí alguna serie de cosas. Incluso aquí ya reconoce taxativamente los documentos mercantiles que reconoce el Código de Comercio, son títulos, valores y son títulos ejecutivos. Por tanto, vuelve a haber una ley procesal en blanco que nos remite al Código de Comercio. Tendríamos que ir al Código de Comercio a ver cuáles son lo que el Código de Comercio interpreta por documentos mercantiles. Está recogido ahí que son los cheques, los pagarés, los albaranes, los facturas, en fin, una serie de ellos que no hacen al caso ahora, pero que lo tengamos presente. Las excepciones tienen que presentarse en el plazo de diez días, una vez notificada la sentencia simple, y aquí pone el Código Procesal Civil, nos hace una serie de excepciones que yo entiendo que son número clausus, es decir, solamente hay posibilidad de estas excepciones. Son incompetencia, falta de personería, falta de fuerza ejecutiva, litispendencia, falsedad o inhabilidad del título, es decir, en este caso podría impugnarse porque el auditor no adjuntó el certificado de colegiación, por ejemplo, sería inhabilitado, la prescripción o caducidad, es decir, documento total, pago por el documento, compensación de crédito, remisión, etc. Bueno, esto es, en nuestro caso, lo único que nos interesaría hoy son la fase de edad o inhabilidad o la no complementariedad del título, desde el punto de vista del título ejecutivo, el documento de auditoría. Y, finalmente, voy a dar un esquema para que todo esto que hemos visto veamos que es un esquema procesal donde es el esqueleto el esqueleto que sigue el proceso de monitoreo. El proceso de monitoreo se inicia con una demanda, la demanda necesariamente tiene que conllevar artículos 110 y 111, tiene que llevar los documentos y tiene que llevar un documento ejecutivo. Ese documento ejecutivo, ya hemos dicho, qué calidad tiene que tener y de ese documento ejecutivo nos pasa a una sentencia simple. De la sentencia simple podríamos tener una conciliación, bueno, podría haber conciliación, lógicamente, siempre hay conciliación, siempre, en cualquier momento, puede haber conciliación. Bueno, voy a hablar de la conciliación en este momento para que entendamos por qué está puesta ahí. La conciliación tiene los siguientes momentos procesales, antes de la demanda, después de la demanda, durante el proceso y siempre antes de la sentencia. Todos los procesos, todos los procesos del Código Procesal Civil tienen posibilidad de conciliar en cualquier momento, digo yo, un minuto antes de la sentencia. Y tiene otra ventaja, la conciliación, la finalización, a través de conciliación, es una finalización del proceso en la que intervienen las partes. El Código Procesal Civil nuevo ha puesto varias maneras de acabar los procesos y solo hay una manera de acabar los procesos en la que el juez interviene, que es en el momento de sentencia. Lo demás, por conciliación, por allanamiento. Se puede allanar, puede conciliar o puede impactar y se entiende. Entonces, los tres momentos procesales en que las partes intervienen han dado mucha facilidad al proceso para acabar. De ahí pasamos a la sentencia simple, que es la contestación, por decirlo así, lo que el juez dice, admito la demanda y declaro una sentencia simple. A la sentencia solamente se pueden interponer las excepciones que hemos visto en el caso anterior, que es en el trazo de diez días, y en el caso de que haya excepción hay audiencia. Y en el caso de la audiencia se pueden debatir, incluso se pueden impugnar pruebas, etcétera, en la audiencia. Finalmente, si pasan los diez días sin que haya excepciones, la sentencia pasa a ser ejecutoriada y ahí finalizaría el proceso de monitoreo. Si bien, si bien, este legislador ha dejado abierta una vía y es que durante un plazo prudente puede convertirse el proceso de monitoreo en ordinario y volveríamos otra vez a focar cero. Con lo cual, este proceso, por una parte, es muy activo, por una parte está muy bien, pero por otra parte tiene esta posibilidad de aperturar el proceso. Si bien, si bien, también es muy importante, él autoriza a la ejecución provisional de la sentencia del juicio monitorio, aun cuando se convierta en ordinario. Este sería un poco, a grandes rasgos, la propuesta que hoy teníamos en la mesa del proceso relacionado con la auditoría, el auditor y la figura en el proceso monitorio. Con esto quedaría abierto al capítulo de preguntas, ruegos o inquietudes que tenga y el doctor Soruco le cedo la palabra para que intervengamos en esta segunda fase o momento de la exposición. Impecable presentación, querido doctor, definitivamente nos ha dejado clara la figura, hemos visto el proceso monitorio desde su nacimiento, y además también esta etapa que ingresa el contador y realiza el peritaje bastante, bastante bien explicado. Muchas gracias, querido doctor José María. Un favor, necesito que lo cierre su pantalla para que podamos tener un contacto también, así mismo, con todos los colegas presentes. Bueno, ahora me dirijo a todos aquellos quienes están participando del conversatorio. Es el momento en donde nosotros podemos realizar una pregunta, realizar los cuestionamientos y preguntarlo a través, ya sea uno, mediante el texto que nos permite la plataforma vía Zoom o también a través de Facebook Live. Es decir, vamos a dar cobertura a las preguntas dentro del tiempo que se nos permite, tanto las preguntas de Facebook Live como también las preguntas de la plataforma. por una parte y por otra parte también es la oportunidad para que todos quienes están presenciando en este momento el conversatorio podamos realizar o formular nuestra pregunta levantando la mano virtual que nos permite esta plataforma a tiempo de tener la oportunidad de interactuar directamente con el docente y pues abordar posiblemente el tema, ampliar tal vez, puede ser, e ir analizando, ¿no? nuevos aspectos también, ¿por qué no? Y hay preguntas, querido doctor, veo el Facebook Live y veo también la plataforma, pero quiero partir a partir de algo que me parece muy interesante a manera de inicio porque yo creo que es trascendental. A continuación estoy compartiendo un poco, si me permite, el artículo 376, el proceso de estructura monitoria, nos dice de que estos serían aquellos posibles dentro de la vía y entre ellos el numeral 1 dice que será el proceso ejecutivo. En este proceso ejecutivo, el cual estaría, lo que significa es que el perito realiza o el contador realiza este peritaje en el fondo y siendo un documento privado, pero posteriormente ante un notario de fe pública, él realiza un reconocimiento de firma y lo convierte en un instrumento público. Ahora bien, el documento que ha firmado el contador, en este caso su peritaje, ¿no vendría a ser más bien el reconocimiento de firmas de él como el perito que ha realizado el estudio y no ha sido el ejecutado? Esta es una pregunta que veo repetidas oportunidades. ¿La traslado? por eso he empezado lo primero que he hecho ha sido de decir qué es una auditoría. Una auditoría, como veo aquí que hay ámbito jurídico importante, una auditoría no es ni más ni menos que el resultado de un contrato y por tanto es una obra entregada, código civil, contrato de obra, una obra entregada en un documento y es un contrato privado, privado, genera un documento privado. Por tanto, la auditoría mientras no haya cumplido lo que nos dice el código procesal civil es un documento privado. ¿Cómo se convierte en documento público y quién lo convierte en documento público? Primero, se puede convertir con un registro en funda de empresas adjuntándolo a las cuentas anuales o incluso si es una asamblea extraordinaria a la que corresponde. El hecho de ser recibido en funda de empresas pedir una copia y esa copia ser emitida por el funcionario de funda de empresas convirtió el documento privado en público porque se convierte por la actuación de un funcionario en el ejercicio de su cargo. El hecho de ir el auditor el auditor con su auditoría documento privado al notario y hacer recomiendo de firma le convirtió en título de ejecución. Pero le convirtió ex leje o sea no más tampoco el notario cuando reconoce firma el recomiendo de firma notario técnicamente que es el recomiendo de firma del notario solamente da fe de dos cosas no da fe de más cosas da fe una de la fecha y otra de la autenticidad del firma no da nada más hay un conflicto con la ley con la ley del notariado en el artículo 19 y 18 de la ley del notariado donde dice que el notario es responsable del contenido de los documentos eso es un tema complicado porque técnicamente desde el punto de vista legal del recomiendo de firma desde el punto de vista jurídico el notario da en todas las partes del mundo da solamente datos de fecha y firma aquí hemos entrado en una zona gris en la del contenido pero eso no nos afecta a nosotros por eso dice el código procesal que si la auditoría ha sido impugnada si la auditoría Oscar Guillén quiere hablar porque la apunta si la auditoría ha sido impugnada en el incidente y de que eran los incidentes nos acordamos falsedad o inhabilitación ese es el momento procesal no hay otro podríamos también sugerir en el tema de funda de empresas pero a lo que nos hace es que el documento se convierte en instrumento para hacer monitorio con esas dos vías entendido bien gracias voy a trasladarle a continuación otra pregunta y esa va por Facebook Live la misma que lo indica Daniel Rubio dice la consulta el daño emergente es un rubro de daño si muchos casos se alega como gasto que se tuvo que realizar ahora las costas lo incluyen según el artículo 224 o puedo pedir el resarcimiento del daño entonces los rubros y aparte las costas ambos a ver para empezar tendríamos que entender bueno daño emergente lucro cesante lo que se derive tendríamos que entender la naturaleza jurídica del daño emergente cuál es es una naturaleza que deviene de la relación jurídica que ha sido objeto del proceso responsabilidad civil es una relación jurídica que viene del objeto del procedimiento entonces es una cosa dependiendo del origen la causa siempre hay que tener la causa la causa que ha originado el daño emergente es una causa que tiene su origen en la relación contractual de las partes eso sería responsabilidad civil si la causa tiene relación en el objeto del procedimiento en el procesal serían unas cosas dependiendo de la causa bien gracias doctor me solicitan también un tema porque usted indicó que funde empresa sería la instancia que de alguna manera le va a dar el carácter público también a la figura que nos ha presentado ¿verdad? pero esto realmente obliga al supuesto ejecutado le da la responsabilidad también al ejecutado a ver entre otras muchas yo he dicho la más común es funde empresa el código procesal divide es claro cuando hay una resolución en emitida por un funcionario en el ejercicio del cargo convierte el documento justo evidentemente el secretario de funde empresa ejerce el cargo cuando te certifica que has presentado la cuenta lo que me dice es la inversión de la carga de la prueba es lo que sucede aquí es decir las cuentas que han sido depositadas en funde empresas y certificadas como tales invierten la carga de la prueba para el demandado el demandante presenta su auditoría y la carga de la prueba tiene el demandado entonces en esa carga de la prueba por eso he dicho que es fundamental el nuevo tratamiento del código procesal civil da a los documentos porque no solo nos cambia el proceso y la carga de la prueba bien algo interesante también en facebook live nos indican que se ha tocado el tema respecto al proceso eficaz para ejecutar las costas y la parte que se perdió el proceso esta parte nos gustaría que nos lo pueda un poco aclarar la figura sobre un proceso eficaz es decir la mejor manera para poder solicitar la ejecución de las costas dentro del proceso monitorio bueno en ejecución es un juicio ejecutivo es un juicio ejecutivo nuevamente es decir una costa es un documento público es un juicio ejecutivo que lo único que hay que hacer es solicitar la tasación y la ejecución y no tiene más debate porque ahí no hay impugnación bien ahora el perito es un consultor externo quien va a realizar el trabajo para poder dar la certidumbre o bueno en todo caso para poder aportar una prueba más y quien tendrá la última palabra será el juez en virtud de la sana crítica ya hemos visto también en su exposición que nos ha indicado que tiene demasiadas libertades el juez a objeto de poder establecer realmente el conjunto de las pruebas entonces será la mejor vía la armonía de la prueba claro es decir yo también opino que tiene demasiadas pero la ley no es así la ley entiende que eso va en función de la economía procesal bueno hay dos cuestiones fundamentales para mí por ejemplo porque me imagino que todo lo que les interesa a todos que hagamos una cosa práctica lo más práctico que hay es cuando uno le van a impugnar los honorarios de unos externos y le van a impugnar los honorarios por ejemplo bueno pues esos honorarios que vayan cotejados por el por el colegio y digamos que tiene una carga de la prueba positiva no hay más bien ahora voy a ceder la palabra al doctor Rubén Oscar Guillén Lizárraga quien se está comunicando con nosotros desde la ciudad de Cochabamba adelante doctor tiene la palabra buenas noches buenas noches Marco un saludo al expositor gracias una acción bastante técnica y muy ilustrativa que seguramente nos va a servir en en el tema de los procesos monitorios de mi parte ¿me marco? positivo doctor se ve bien y se escucha claramente adelante sí bueno hasta donde he entendido me queda una duda estoy entendiendo que la auditoría viene a ser un documento complementario porque un documento como título ejecutivo independiente no vendría a ser como tal porque en el caso del reconocimiento de firmas se estaría reconociendo la firma del auditor en el caso de inscribirse en funda empresa conforme lo expresaba se le estaría dando el carácter de público al al documento pero no tiene una fuerza contra la persona a la que pretendamos ejecutar entonces lo que he entendido de la última explicación perdón la penúltima explicación que hizo usted y decía muy bien es de que tiene que haber un contrato base en el cual usted y yo acordemos que se va a realizar una auditoría y el resultado de esa auditoría nos va a obligar a usted y a mí entonces la auditoría indientemente como un título no se no constituiría un título independiente sino tendría que ir casado al documento base que sería el acuerdo que hemos hecho entre usted y yo de someternos a los resultados de esa auditoría le ruego mejor tu hija o no estoy en lo cierto muchas gracias gracias evidentemente tiene razón la auditoría es un complementario hombre yo le digo una cosa a todos nuestros clientes y los auditores en este caso deben firmar un contrato de auditoría en el que va un alcance de trabajo unas consecuencias y una vinculación no tendría mucho sentido que yo encargue una auditoría y luego pues digamos no la obedezca o al revés la auditoría se puede convertir en un instrumento contra el que la encarga es decir podría darse el caso que yo como auditor ahora estoy hablando un poco voy a ir cambiando de sujeto es decir ahora hablo por el auditor yo soy el auditor yo soy ahora el abogado del auditor y usted es el abogado del propietario que me encargó la auditoría mi auditoría da que usted está cometiendo una falsificación de documento llevando doble contabilidad o haciendo un blanqueo de dinero en mi informe de auditoría yo lo pongo va en contra de usted ¿y qué puedo hacer? yo si no he pactado antes que eso es fundamental lo que usted ha dicho antes si yo en mi contrato no he pactado cláusulas de liberación de responsabilidades hasta me puedo encontrar con que mi auditor tenga obligación de denunciarme por una ojo por una obligación deontológica es decir o sea por propia deontología profesional es decir o al revés yo genero mi auditoría la inscribo o la doy de alta en mi colegio y pongo en el informe final que de la auditoría se deduce que se está cometiendo un delito de lavado de dinero imagínese usted es perseguible de oficio por eso cuando usted habla con mucho criterio de que es un documento complementario claro pero cuidado con el complementario porque yo lo que haría ahora me pongo del lado del encargante no del lado del auditor del lado del encargante yo me reservaría una cláusula de uso de uso de la auditoría en función de los intereses míos no en función del auditor imagínese que yo voy a demandar a un señor a un socio por ejemplo lo más típico un socio que ha sido el administrador encarga una auditoría y va en contra porque dice o al revés otro conflicto que hemos tenido esta semana muy común el típico señor de un condominio que está en desacuerdo con el administrador encarga una auditoría y le sale a favor del administrador y tiene que pagar todos los gastos al condominio es que eso es importante por eso la auditoría he empezado por decir lo primero que he dicho antes de la primera página es un contrato de obra ni siquiera de servicio es un contrato de obra y la obra da un resultado el resultado puede ser peligroso tenemos que tener en cuenta que el resultado tiene que estar previsto y manejado antes normalmente yo lo que hago y se lo recomiendo a ustedes es hago en el contrato de auditoría pido un informe borrador antes de la fin de auditoría y si el informe borrador no me satisface anulo la auditoría pagándole al auditor hasta ese momento pero no genero el documento bien gracias doctor es decir en pocas palabras que en una medida preparatoria se puede solicitar el ingreso de este consultor externo a tiempo de poder obtenerla a la prueba de la auditoría es posible esa figura doctor ni siquiera medida bueno llamada medida pero no es una medida procesal es extra procesal o sea esta procesal significa que tú puedes hacer la medida en cualquier incluso incluso yo aconsejo hacer auditorías como pruebas preconstituidas ni siquiera medidas preparatorias es decir una prueba preconstituida es mucho más amplia que una medida preparatoria una prueba preconstituida yo la preparo haya pleito o no la haya a mí me interesa es decir qué va a pasar mañana mi socio lo otro esto es la medida esa medida ahora es esta procesal totalmente no necesariamente tiene que ser como medida preparatoria digamos con todas las bendiciones cualquier prueba a ver es que esto es importante cualquier prueba preconstituida equivale a una medida preparatoria bien muchas gracias voy a recorrer a continuación nuevamente a facebook like toda vez de que marian chamas de esa manera se identifica nos dice lo siguiente qué mecanismo podemos activar en aquellos contratos que son simulados o fraccionados con intereses superiores al 3% imagino que en el fondo también tiene que ver con con el tema de la lesión al contrato que hacía referencia al inicio el contrato simulado un contrato simulado es un contrato nulo no puede ser simulado cuál es el sentido de la que aclare la pregunta porque un contrato simulado es un contrato nulo no hay 3% y no hay nada es nulo gracias hacemos el llamado para que el colega pueda complementar la pregunta claro por eso complemente y que diga de qué asunto se trata porque un 3% parece que es una transferencia exacto bien es importante también que podamos participar mediante la misma plataforma realizando las preguntas a través del chat las mismas preguntas en el chat de la plataforma de Zoom también serán trasladadas a nuestro panelista invitado esta noche hay una pregunta interesante me parece bien el que podamos abordarla querido doctor el tema del título ejecutivo referido en el código de comercio es decir es importante establecer que la medida para poder iniciar un proceso monitorio en la vía ejecutiva es a través de un título ejecutivo pero este debe de estar enmarcado en el código de comercio a tiempo de poder exigir esa figura estoy en lo correcto claro es una medida procesal en blanco que digo la medida procesal en blanco significa que uno para ver la característica del documento tiene que ir a otro ordenamiento entonces lo que hace incluso nos puede remitir a otros ordenamientos por ejemplo al código al código tributario a la ley 393 ahí nos está remitiendo porque hay instrumentos por ejemplo un factory factory es un documento que está en la legislación del reglamento del mercado de valores pero el factory no está en el código de comercio por eso el código procesal civil nos dice que nos remite a los títulos de ejecutivo que diga el código de comercio y otras legislaciones entonces eso se llama en técnicas jurídicas es una ley procesal en blanco efectivamente hay que remitirse a la categoría que la ley del sector le dé al título y por tanto puede ser ejecutivo para poder ejecutar para poder entrar en este tipo de procesos bien aquí el colega Ricardo de la ciudad de Sucre hace una opinión y él indica que posiblemente cuando hablábamos nosotros de las cualidades del juez o de aquellas facultades del juez a tiempo de poder incluso apartarse del mismo documento del peritaje si vale decir del contador tiene que ver con la verdad material de los hechos establecidos en la constitución política del estado como la fuente del bloque de constitucionalidad no incluso tiene razón es decir incluso en el artículo 1 del código procesal civil habla de la verdad material la verdad material pero la verdad material entendida en la técnica jurídica clásica no es la verdad material entendida en esta pero tiene razón es decir es un principio informador constitucional y el artículo 1 del código procesal civil también lo recoge bien nuevamente regreso a facebook live la gente está participando de manera frecuente silvana carol guilar nos dice lo siguiente muy buenas noches desde la ciudad de tarija se podría dar una auditoría interna en una empresa o es más garantizado hacer una auditoría externa para asegurar y evitar actos de corrupción cuál es más recomendable bueno es decir depende la finalidad a ver los actos de corrupción tienen otra figura moderna que son los compilines que es los procesos hacer un seguimiento legal de los procesos que no es una auditoría propiamente dicha cuidado es una auditoría legal la due diligence la due diligence es un proceso legal de seguimiento de procesos que no es una auditoría financiera si el problema es exclusivamente controlar que no haya que no haya corrupción el proceso no es una auditoría porque una auditoría normalmente trabaja no es preventiva una auditoría suele ser después que están hechos con datos es mucho mejor hacer una due diligence y hacer un seguimiento de legal project management o el complice que es hacer los procesos legales y el control legal es mucho más eficiente para la corrupción el control legal que el control financiero bien nuevamente voy a recurrir a Facebook Live toda vez que el colega Guzmán Trillo realiza la siguiente pregunta ¿existe algún parámetro o fórmula para hacer el cálculo de las costas y el daño y perjuicio o sobre qué parámetro se baja o se basa para que la autoridad jurisdiccional vaya a admitir o rechazarla porque para los honorarios tenemos la iguala o el arancel pero para el cálculo de daños y perjuicios y las costas ¿cuál sería la figura? El cálculo de daños y perjuicios primero hay en algunos sitios donde hay por ejemplo el accidente de tráfico suele haber tablas suele haber tablas y donde no hay tablas lo que la ley te exige taxativamente es que tienes que la carga de la prueba de los gastos no hay ni un daño y perjuicio si no hay prueba de que se generó luego hay una cosa que se llama en los espacios modernos llaman auditorías paramétricas las auditorías paramétricas son aquellas que hablan de los parámetros de gastos es decir yo puedo decir me he gastado en este proceso o en esta acción o en este peritaje me he gastado 5 si el sector tiene se puede se puede valorar una valoración media o incluso una valoración paramétrica paramétrica significa saber en el sector lo que eso cuesta y como tanto hacerlo normalmente normalmente lo recomendable es las costas llevarlas documentadas como ejecutadas o sea digamos la carga de la prueba de que se ejecuta la costa y aconsejable un informe pericial de que está en los parámetros de mercado para que no sea impugnada o recortada o por el secretario o por la otra parte lógicamente bien a continuación voy a ceder la palabra al doctor Denis Ariel Torres toda vez que también tiene una pregunta para realizar doctor Denis estaba solicitando la palabra adelante me parece habilita el micrófono habilita no tiene habilita el micrófono bien entre tanto tiene un conflicto en la señal pasa que esto está sucediendo en todo el país estimado doctor honestamente Bolivia al parecer tampoco estamos tan preparados para poder sostener comunicaciones y bueno así estamos en las audiencias en materia penal por ejemplo cuán distante estamos de ver próximamente tal vez en la ley 439 esta figura procesal una opinión suya sobre estas audiencias virtuales cuán lejos estamos Bolivia usted que ha estado también en España usted que ha estado acá y de repente es abogado en los dos lugares ¿en qué tiempo estamos o es que también tenemos esa relación? No bueno digamos hay una pequeña diferencia para empezar a mí me parece bueno pero esto es una opinión muy personal no me parece procedente hacer una audiencia a través de Zoom o sea eso es no me parece procedente incluso me genera una seguridad jurídica importante habría que haber unas plataformas y sobre todo tendríamos que tener todos los abogados como en otras partes en el caso por ejemplo en España todos los abogados tienen un data terminal es decir yo en mi despacho incluso aquí lo tengo en Bolivia tengo una terminal de la plataforma del juzgado o sea del ministerio de justicia y de la plataforma del colegio de abogados entonces yo todos los escritos que yo hago no pasan nada más que por ningún sitio sino directamente y tengo firma digital y código y firma digital y chip de código de seguridad entonces yo entiendo que eso es lo medianamente necesario para poder celebrar no audiencia sino los propios escritos es decir las notificaciones entonces yo personalmente no veo bien que se haga con una plataforma comercial creo que debería hacerse con una plataforma propia en la que todos los abogados que ejerzan o que estén dado de alta el ministerio o que no está tengan un terminal con su firma electrónica y debidamente identificado ese es mi interés que todavía eso no está incluso he visto que ha salido una reglamentación en la que bueno digamos que da a entender como que uno si quiere se da de alta no debe ser obligatorio es decir normalmente en otras partes no admite ya más más acción que la telemática a través de firma digital y a través de chip de seguridad con un terminal data en tu despacho evidentemente en Bolivia la estamos aplicando mediante la plataforma Blackboard pero excepcionalmente se ha llegado a habilitar alguna audiencia en Zoom e incluso ya existe también alguna audiencia que se ha llevado incluso hasta por la informalidad vía WhatsApp lo que no es correcto pero hay entonces hay cosas que no se pueden negar evidentemente ya que estamos en esta área que es el derecho internacional el artículo 410 de la constitución política del Estado nos indica de que podrá considerarse cuando exista mayor protección a la tutela de los derechos del hombre aquellas normas internacionales es decir aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano pero bajo esa estructura ¿qué podemos nosotros obtener para fundamentar por ejemplo y darle más acreditación más fundamento respecto a este control convencional llamemos así por las convenciones internacionales para los peritos para aquel trabajo que se presenta en juicio para poder otorgarle mayor consistencia si se puede decir mejor fundamentación en tema del derecho internacional claro lo que habría que tener en cuenta que no no hace al caso hoy pero es a ver en determinados sectores por ejemplo voy a hablar de sectores que conozco en la legislación boliviana sector de la seguridad y higiene en el trabajo y sector de la construcción etcétera todos estos sectores han ratificado los convenios en el caso de la OIT o en el caso de riesgos y esta ratificación de convenio ha llevado un reglamento y una ley de desarrollo en el caso de porque claro eso es aplicar un convenio directamente es muy difícil o sea en los principios informadores sí pero el procedimiento en el caso por ejemplo de la de la legislación boliviana en seguridad de higiene ha habido primero se incorpora al convenio de la OIT y después se desarrolla incluso en el caso de la construcción tenemos la ley 545 que ha sido el desarrollo del reglamento del convenio 167 de la OIT en el sentido de que ya en la legislación boliviana existe el desarrollo del convenio internacional entonces ese sería un poco el proceso normal lógico para que este para que este artículo 410 sea de aplicación digamos formal o sea de aplicación eficaz más que formal eficaz pero de cualquier manera se puede argumentar sin un tipo de problema siempre que además lo dice claramente es decir el artículo 410 habla de que los convenios que hayan sido ratificados forman parte de la legislación boliviana correctísimo ya haciendo las conclusiones querido doctor hay una pregunta relevante me parece interesante ya para ir concluyendo nos dice lo siguiente la auditoría que se acompaña al documento base para iniciar el proceso monitorio en este caso el ejecutivo puede ser impugnado vía excepción ahora fuera de estos dos casos que ya se había explicado anteriormente es decir en el fondo en el fondo mismo de la auditoría de esta manera se ha planteado la pregunta claro es decir si hay un a ver si la auditoría la impugnación en el momento en el monitorio sería después de la sentencia inicial si la sentencia inicial uno analiza el documento y el documento tiene invalidez falta de contenido inhabilitación del funcionario que la firma puede ser incidental perfectamente entiendo muchas gracias querido doctor yo quiero aprovechar que lo veo acá en la plataforma y no puedo pasar sin antes saludar lo veo también acá un importante profesional amigo mío también doctor Alberto Cayetano a quien le quiero enviar un saludo el doctor ha sido docente mío en la universidad también él es juez en materia civil en Santa Cruz también y bueno si gusta doctor podría tal vez solicitar la palabra también y argumentar más algo estamos en este tema tan importante aquí acompañado con el doctor José María Velasco abogado español y también aquí en Bolivia abogado ¿cómo está doctor buenas noches? buenas noches buenas noches ¿se escucha mi micrófono? correctísimo se lo escucha bien qué gusto perfectamente voy a bajar esta cámara que se me sube y se pierde de repente la imagen buenas noches a todos los presentes de la plataforma felicitarlo doctor Marco Daniel Soruco por esta importante actividad que usted desarrolla no es la única creo que está en toda esta pandemia está desarrollando una infinidad de actividades lo hable por cierto nos obliga pues no a estar aquí porque aprendemos todos los días nos mejoramos todos los días estamos en la lucha estamos en el estudio en la capacitación y creo que ha sido dentro de lo negativo digamos que ha tenido este problema que sigue todavía lo positivo es de que la mayoría de la gente en su casa ha cambiado de actividades de rutinas digámoslo así algunos hacen deporte otros se dedican a capacitarse como el día de hoy y quiero felicitarlo al doctor José María Velasco lo veo un poco nervioso ahí porque la gente en su casa ya está llamando para no hay manera no, no se puede pero bien distinguido José María yo la verdad lo había visto en otras presentaciones y ahora con mayor con mayor detenimiento escuchándolo especialmente hablando de su de su tema en donde usted lo maneja con todas las las habilidades las las capacidades no sé qué otra cosa podría yo decir sus experiencias propias en su trabajo creo que pocos tenemos esas capacidades y es importante digamos resaltarlo porque yo siempre digo de que ser abogado a veces este no lo es no lo es todo no es verdad la ciencia en todas las ciencias tanto en la medicina la ingeniería y me me limito también al derecho este también requiere especialidades es decir nosotros pretendemos serlo saberlo todo pero al final es necesario que sepamos solamente aunque sea un algo de todas las ramas ser especialistas en algo y eso es importante distinguido doctor José María y eso le da mucha idea mucha claridad digamos a la profesión en cuanto a todos los demás que estamos acá escuchando su disertación aunque yo digamos encuentro en sus explicaciones para mí personalmente muchas dificultades en el sentido del tecnicismo que se usa y más que todo del entendimiento digamos profundo que seguramente solamente usted lo debe manejar por su campo en el que se desenvuelve nosotros en el ámbito procesal porque no se olvide que nosotros también como abogados y cuando cuando el profesional abogado se vuelve juez también es otra profesión entonces implica capacitación desde todo punto de vista constitucional disciplinario psicológico en temas de conciliación nos faltarían los temas de auditoría es decir manejos de temas que ya creo que son muy difíciles de que los alcancemos por eso es que para explicar digamos y complementar lo dicho por su persona a todos los demás oyentes por eso es que en el código se establecen medios probatorios es decir no existe ningún proceso que no sea que no sea necesariamente resuelto sino es a través de las pruebas las pruebas reflejan reflejan históricamente los hechos ocurridos con anterioridad en el pasado y es importante que los abogados entendamos lo que significa la prueba la prueba tiene no solamente características fundamentales una de ellas por ejemplo se está referida al momento a la perdón a la clase de prueba a la naturaleza de la prueba y la otra se refiere al momento de su presentación como usted bien lo ha dicho las pruebas bueno pueden ser tenidas por su naturaleza como documentales no estoy diría yo quizá he escuchado he leído en algunos libros y explicaciones también de que la prueba pericial al final se convierte en un documento eso es cierto porque se refleja en un papel pero hay que desplegarla digamos hay que ser amplio y este código le ha dado ese carácter justamente no sé si también es correcto englobar el término general auditoría en lo que es la prueba pericial nuestro código hablando procesalmente establece la prueba pericial no habla de auditoría en ningún momento la auditoría viene a ser tengo entendido digamos un concepto una definición que tiene unas características muy excepcional por ahí tengo una definición que se refiere por ejemplo la es la infección o la verificación de la contabilidad de una empresa que se realiza un auditor con el fin de comprobar cuentas que reflejen patrimonio situación financiera en cambio la prueba de peritos consiste en acreditar hechos que fundamentan las pretensiones entonces estamos hablando de aspectos procesales propiamente dicho en cambio la auditoría se refiere a actividades profesionales como bien usted lo explicó y creo que ese es su campo en el que se desenvuelve entonces la prueba pericial siempre tiene como objeto hechos que no son del común saber ni de las partes ni tampoco del juez y la característica está en que esta prueba pericial termina o concluye en un informe o dictamen que así también se lo denomina en el código procesal civil así se lo denomina entonces qué es lo importante de todo esto es ver de que de repente se le ha se le ha pasado un poco en no explicar o se ha saltado en no explicar lo establecido por el artículo 201 del código procesal civil cuando habla de la entrega del dictamen que quiere decir que es ahí la importancia radical de la prueba pericial es decir que la prueba pericial si bien se entrega a través de un documento ese documento en realidad no lo es todo no es un todo acabado no está perfeccionado ese simplemente les dice las el resultado del cual ha sido sujeto el examen del perito en ese sentido se está a la necesaria al necesario diligenciamiento de la prueba y está sujeto también este diligenciamiento a lo que dispone el artículo 142 del código procesal civil es decir que el juez puede rechazar la prueba porque es obtenida por reglas fuera del derecho porque es inconducente porque es inconducente y hay otro término que enseguida se me ha ido y en ese sentido por ejemplo este el dictamen para que sea completado no solamente está sujeto al análisis y valoración del juez sino también al análisis y valoración de las partes y para que las partes valoren la pericia este tienen la posibilidad de impugnar el peritaje y aquí lo dice bien claro el artículo 201 dice por ejemplo el dictamen será notificado etcétera etcétera y entregado dentro de los tres días siguientes o en la audiencia de prueba y aquí se ha copiado del código general del proceso de Uruguay porque cuando habla de audiencia de prueba nuestro código en el artículo 366 no habla de audiencia de prueba a pesar que sabemos que la audiencia preliminar por ejemplo es para diligenciar la prueba en otras palabras se ofrece la prueba y después se la produce o diligencia en audiencia entonces el momento para para diligenciar la prueba es exactamente la audiencia es ahí donde se diligencia y se completa o se perfecciona el trabajo del perito es decir la prueba pericial en ese sentido señala bien claro esta norma las partes pueden pedir incluso aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias y el juez perdón y deben ser estas salvadas por el propio perito durante el curso de la audiencia o en su caso en un plazo que el juez le señale por ejemplo le puede decir señor perito en atención a las observaciones sírvase su persona para complementar el peritaje y se le otorre el plazo de 15 10 días etcétera luego el dictamen debe ser examinado en audiencia es decir nos sometemos al principio de oralidad de las audiencias que es la formulación sistémica dentro del podio judicial civil y es aquí digamos lo importante porque cuando es aquí cuando se desnuda la verdad como dicen en algunas en algunas expresiones castizas se desnuda la verdad se sienta el perito de frente al juez y de frente a las partes y ahí se lo examina y en esa oportunidad las partes pueden impugnar las conclusiones del peritaje y acompañando también pruebas que las justifiquen otras veces por ejemplo se dan casos en que la otra parte también presenta su propio perito el juez puede exigir que se presente un tercer perito y así sucesivamente entonces se pueden presentar pruebas en contra del resultado del peritaje y el juez resuelve en audiencia es decir el juez va a resolver si son oportunas son admisibles son legales son son conducentes las objeciones hechas por las partes en un auto interlocutorio dictado en audiencia y está sometido a una a una impugnación que como lo dice el mismo código judicial civil la impugnación es el recurso de reposición que será conseguido en el efecto diferido entonces luego el oficio es la realización de un nuevo peritaje incluso se puede pedir un nuevo peritaje entonces es importante digamos esta norma que hace nos permite a nosotros entender que la prueba pericial es una prueba de índole procesal y aquí digamos hablando de la prueba por ejemplo de la que usted hablaba al comienzo la prueba reconstituida cuando ya la parte de inicio o junto con la demanda trae aparejada una pericia o un dictamen de algún perito contratado de manera particular ese peritaje simplemente constituye constituye una o sea constituye solamente una muestra nada más o un indicio podemos decirlo así pero la verdadera prueba pericial es la que se desarrolla con todas estas características y requisitos de tramitación que lo establece el código en el artículo 201 y en todo lo demás que se refiere a la prueba pericial entonces yo creo que no habría que confundir el elemento técnico auditoría con los elementos técnicos y obligaciones y deberes que tiene el perito y sus características que usted espléndidamente explicó con el tema de la prueba pericial propiamente dicha que tiene carácter procesal y además termina en el 102 hablando de cuál es por ejemplo el resultado a través del trabajo que hace el juez en relación a establecer la fuerza probatoria del dictamen que eso está demasiadamente claro es importante ver de que hay amplitud digamos en cuanto a que el juez pueda analizar a las facultades que tiene el juez para analizar esta prueba pero es correcto que sea de esa forma porque porque el juez puede incluso hasta apartarse pero tiene que hacerlo el juez con un con una resolución debidamente fundamentada es decir no puede salirse de los márgenes de las reglas aquellas que establece el tribunal constitucional en su jurisprudencia para establecer cómo es que un juez puede desarrollar una adecuada fundamentación jurídica en su resolución además de la motivación que le corresponde lo contrario sería que está sujeto por ejemplo ese trabajo del juez mal hecho en cuanto a determinar la fuerza aprobatoria está sometido a impugnación y también sometido a nulidad para que pueda el juez revertir ese trabajo y mejorarlo en lo sucesivo entonces eso es en cuanto a lo que yo quería aportar si vale el término este y de repente también que algunas personas que están presentes en el chat puedan escuchar digamos desde el punto o sea desde la visión que tenemos los jueces de cómo es que se maneja por ejemplo el tema probatorio y concluir con esto en el sentido de que existen diversas opiniones en relación de cómo es que se puede manejar una prueba que ha sido adicionada adicionada al código profesional civil se llama la prueba es la prueba que viene de otros procesos donde estamos viene de otros procesos que sirven para para tomarlas en consideración cuando han sido desarrolladas con todas las características y requisitos de su legal obtención ya sea por ejemplo una auditoría que se desarrolló en un proceso penal con todas las normas procesales y cumplimiento rígido de los elementos del debido proceso esa prueba válida de auditoría en un proceso distinto en materia procesal penal por ejemplo puede ser trasladada el término ahora ya me acordé el término de esta prueba se llama prueba trasladada es decir es válida totalmente válida esa auditoría desarrollada puede ser traída al proceso civil y considerársela así como una prueba una prueba documental porque ya su resultado es el que cuenta no nos interesa digamos si es la prueba pericial es una prueba pericial porque establece los conocimientos técnicos que los jueces no conocen no saben y por lo tanto lo importante es el resultado de ese trabajo siempre que sea obtenida legalmente entonces considerar el elemento prueba trasladada tampoco sería correcto en mi opinión confundir la prueba pericial con la prueba de informes aunque el código dice que se denomina informe o dictamen las pruebas por informes se refieren más que todo a los informes que nacen de las autoridades o entidades públicas por ejemplo de los municipios de los de los de derechos reales por ejemplo el municipio el plan regulador y todas las instituciones técnicas que existan digamos en eso se pueden pedir informes incluso hasta los notarios se le dice señor notario remita informe en relación de que si existen sus archivos tal o cual protocolo entonces ellos dicen si existe el protocolo esto es un informe no es verdad le pedimos por ejemplo a la departamento territorial del municipio sí lo hace demostrar o informar sobre si existen construcciones en tal predio etcétera etcétera o si se encuentra alguna posesión o si si un plano se ha se ha obtenido se ha otorgado en tal fecha o si es válido el plano no se ha sido firmado por tal o cual persona eso a eso se refieren pruebas por informe en cambio la prueba penicial es una es una prueba una prueba este independiente exclusivamente con su propia naturaleza eso sería para y muchas gracias por la atención que me han brindado muchas gracias al distinguido doctor José María y doctor Daniel Soruco gracias muchas gracias doctor doctor Borda yo con mucho gusto le contestaría dos cositas la primera es que efectivamente estoy completamente de acuerdo incluso he empezado diciendo que la auditoría es un contrato por tanto es un documento y eso es derecho material no derecho procesal eso está claro segundo el perito es un proceso procesal efectivamente estoy totalmente de acuerdo y referente al artículo lo siento no le he citado porque he hecho la crítica del proceso monitoreo que me parece incluso llega a decir que genera inseguridad jurídica aquello de que no tenga contestación la demanda sino que simplemente ya venga la la sentencia preliminar pero estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho de el tema procesal la prueba si bien el propio código yo entiendo que la legislación actual boliviana y en todo caso quedó claro que bueno como decía antes yo me llevo dedicando al derecho comercial 30 años y soy especialista en derecho y ese es el motivo del lenguaje encantado muchas gracias muy amable por su observación gracias estimado doctor yo voy a muchas gracias por la intervención también al doctor Alberto Cayetano yo voy a rescatar algo interesante que me agradó mucho yo veo en su ponencia mi querido doctor José María Velasco pasa de que es importante y que ideal sería que todos los abogados seamos multidisciplinarios en el sentido que podamos conocer tantas ramas que podamos ser como usted arquitecto y además también abogado y además también otras materias entonces vamos conociendo y vamos adentrándonos en la ciencia y yo estoy convencido que pues eso nos da más luces muchísimas gracias querido doctor no lo retenemos más estamos realmente agradecidos como le digo por su intervención nos ha dado todas las luces que hemos necesitado y pues la verdad es que esperamos tenerlo en una próxima oportunidad nuevamente y siempre para nosotros va a ser un gusto gracias doctor José María Velasco muy amable gracias muchas gracias a todos por su atención gracias muchas gracias y muy buenas noches también a todos los colegas quienes han seguido hasta este momento los conversatorios que hemos realizado nos vemos muchas gracias buenas noches chau chau gracias 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 por ver el video.